En la finca, la urbanización de mayor seguridad de Madrid, nos encontramos este fantástico chalé. Accedemos a la vivienda y llegamos en primer lugar a un espacioso hall que funciona como distribuidor. Subiendo las escaleras de la entrada llegamos al salón. Se trata de una espectacular estancia tiafana, amplísima, con techos muy altos y abuardillados. La vivienda tiene aire acondicionado y calefacción independiente. Cuenta con muchísima luz natural, gracias a los enormes ventanales que comunican con la zona del jardín. El salón dispone de chimenea. Los suelos son de malera, la carpintería exteriores de Climalit, y la interior de malera. Desde el salón tenemos una salida directa al jardín. Se trata de una magnífica parcela verde de 800 metros. Dispone de riego automático y piscina. Entre la vivienda y el jardín se encuentra el porche. Es una amplia zona de terraza cubierta, ideal para el relaxo para disfrutar de comidas y cenas al aire libre. Desde el salón accedemos a la cocina. Es una estancia independiente y amplia, con suelo porcelánico de primera, y completamente equipada. La cocina dispone de un espacioso office. Desde la entrada llegamos a una sala de estar. Es una estancia muy grande y exterior. Está habilitada como zona de ocio independiente del salón. Dispone de aseo con lavabo e inodoro. Si subimos las escaleras desde el salón, llegamos al piso de arriba, que es la zona de dormitorios. Entramos a una de las habitaciones y comprobamos que son muy amplias, con armarios empotrados, techos altos y muy luminosas. Cuenta con un baño completo en suite. Salimos de la habitación y nos vamos hacia la zona del dormitorio principal. También es muy grande y luminoso. Dispone de un amplio vestidor, así como un baño equipado con dos lavabos, bañera, inodoro, y plato de ducha. Espectacular chalé en la urbanización más exclusiva.